A 225 kilómetros de la capital de Ucigalpa, en el occidente de la República de Honduras, está Ilama Santa Bárbara. Conozcamos. Soy Eduardo Amador y te invito esta vez en este video a conocer uno de los lugares más icónicos en la historia de Honduras. De hecho, existen muchos libros mitológicos, supongo, o reales, tal vez hasta cierto punto. Este lugar se llama Ilama Santa Bárbara, Honduras. Ilama Santa Bárbara es uno de los 28 municipios que conforman el departamento de Santa Bárbara en la República de Honduras. Su fundación data del año 1750, cuando españoles venidos de otras regiones de Honduras y Guatemala, se acentuaron aquí. Estos militares que observamos aquí en esta zona están sirviendo en el centro penal de máxima seguridad, El Pozo, y vienen a tomar una siesta aquí en sus ratos libres. Está muy cerca. El municipio de Ilama Santa Bárbara tiene una superficie geográfica. de 174,7 kilómetros cuadrados, con una altitud máxima de 298 metros sobre el nivel del mar. La población de este municipio arriba a poco más de las 11.000 personas y están distribuidos en 13 aldeas y 82 caseríos. Esta es la iglesia de la Santísima Virgen de las 17 letras. la patrona de Ilama Santa Bárbara. Observemos el interior. Suscríbete al canal. 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 La feria patronal de este precioso municipio de Ilama se celebra cada año del 1 al 12 de febrero, en honor a la Santísima Virgen de Lourdes, patrona de Ilama Santa Bárbara. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.